Bueno, otro gol, Casemiro. ¿Otro gol? Sí, pero otro trabajo de equipo, ¿no? Otro gol, pero muy feliz con el gol, pero hay que valorar el trabajo del equipo porque no es fácil. Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí. Y eso es el Madrid, hay que ganar como sea. Bueno, recibe el agua fría, muy fría de Marcelo. Por cierto, ¿tuviste la oportunidad de ver el gol, la repetición, si eran fuera de juego, no? Bueno, eso cabe el árbitro, pero yo intenté rematar y gracias a Dios salió bien. Y bueno, feliz con el gol, feliz por ayudar a mi equipo. Y ese es el camino y ojalá que ganamos todos los títulos posibles. Oye, acabasteis la temporada con un título, empezáis la nueva temporada con otro título europeo. Sin duda, importante, ¿no? Contra un equipo difícil, el máster muy difícil va contra ellos. Tiene calidad, tiene un gran entrenador. Y bueno, hay que felicitar a los jugadores porque no es fácil ganar lo que estamos ganando y hacer la historia como estamos haciendo. Eso te iba a decir, ¿ahora mismo el Real Madrid es el mejor equipo del mundo? No, no, no. El Real Madrid es el mejor equipo que está trabajando. Y seguimos trabajando con mucha humildad. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres campeón de Europa por décima vez.